El Rayo McQueen avanza con precisión en las primeras vueltas de la carrera. Pero no lo suficiente para alcanzar a Storm. Considerando que inició en el último puesto, no creo que lo esté haciendo tan mal. ¡Bastante bien! Llegarás entre los primeros días y te mantienes. No vas a estar entre ellos, Smokey. Tengo que ser el ganador.